¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a este, mi canal de YouTube. Espero que estéis pasando un día súper, súper, súper bueno. Si eres nuevo por aquí o has aparecido aquí y no sabes ni cómo, no te olvides de darle a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo. Y es gratis. Y a regresar todas mis redes sociales. Cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, voy a hacer mi primer haul de ropa. Así que espero que os guste. Sí, me he ido de compras, qué raro. Pero bueno, vamos a hacer un poco de todo, desde cosas baratas hasta cosas un poco caras. Bueno, una. Soy así un poco... soy catalana. Pero bueno, hay un poco de... desde el AliExpress hasta el American Appare, el H&M, un poco de todo. Así que si queréis ver la ropa que me he comprado, no os mováis de ahí y seguid viendo. Vamos a empezar con la ropa del H&M, que es las cosas que más me compré. Me compré esta camiseta de color rosa, con una flor. Súper bonita, es cortita, enseñando el ombligo. Tiene aquí un... como un lacito. Me costó 9,99. Así que... recomendadísima. Después me compré esta camiseta también en el H&M, que no encuentro el ticket. Intentaré dejaros el link en la cajita de información. Es así también cortita, enseñando el ombligo. Yo siempre me las compro así, para verano. Lo que me gusta de esta camiseta, que es de manga corta, pero te llega como... bajando del hombro. A mi novio no le gustó nada, pero yo me la compré porque me encanta. Y como olvidarte muy bien, ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby no, baby no. Rehuso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Después, también en el H&M me compré este short. Es así como de tela... Así como de tela de bañador. Tiene aquí una gomita. Y lo veo súper cómodo para ir a la playa o para un día de verano. Otra vez, mi novio dice que parecen calzoncillos de chico, pero a mí me encantaron. Así que... y me costó... me costó... Me costaron 14,99. Y estos shorts siempre los conjunto... O me... bueno, siempre. Me los he comprado ahora y los compré conjuntados con esta camiseta básica, que me costó 7,99. A ver si puedo colocarla bien. Es una camiseta básica negra, con escote de V. Las tiras son finitas. Es muy elástica. Corta también. Vale, ahora vamos a empezar por el pool. En el pool me compré este top, que me costó 15,99. Me compré la talla S. Es un top así con muchos volantes de palabra de honor. Y como es de palabra de honor, y a mí los de palabra de honor siempre... Se me caen siempre. Este tiene como un forro por dentro, como una goma, que hace que te quede bien apretado y que no se te mueva del sitio. Yo creo que este top te sirve tanto como para una noche de verano, como para un día de playa. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Después en el pool también me compré esta camiseta también del mismo precio, de 15,99. Tiene así una tela como de lencería. Así que es con unos detalles en el escote así de encaje. Súper bonita, la usé un día para salir de fiesta, pero creo que te sirve también para un día normal, para ir fresquita. También es cortita. Tiene aquí para ajustar el tamaño de los tirantes que tú quieras, dependiendo supongo del pecho o de la espalda que tengas. Me compré la talla S también, siempre me compro la S o la M. Ah, tiene una goma también aquí para que te quede bien sujeto aquí en el ombligo. Dejemos que hablen de nuestra aventura, que digan lo que quieran, de que tuvimos una noche de locura, la noche entera. De que hicimos el amor tantas veces, aunque menos de las que te mereces, te mereces un millón de veces. Solamente tú, con ese movimiento ya estás tío. Vale, ahora vamos a pasar al Zara. Para el Zara solo me compré un pantalón, que lo vi por internet y dije, uh, tengo que ir a comprarme este pantalón. Qué bonito que es. Es este pantalón a rayas. Tiene aquí el detalle de que está roto por la rodilla. Es alto. Y también está roto como por abajo, por la costura de aquí abajo. Me costó 15,95, o sea, para ser del Zara no muy caro. Es elástico, que eso es lo bueno. Súper elástico. Es como legging, pero a la vez tiene bolsillos, porque odio los pantalones que no tienen bolsillos. Dices, qué inutilidad, te hacen la forma de bolsillo, luego te vas a meter algo y se te cae porque no hay bolsillo. Pues no, este tiene los bolsillos, es elástico, súper bonito. Yo creo que tanto para verano como primavera se puede usar tanto de noche como de día. Después vamos a pasar a las compras de AliExpress. Me compré un bikini que, lógicamente, no me lo voy a probar. Os voy a dejar aquí una foto de cómo queda el bikini puesto. La parte de arriba es esta. Pero bueno, si no me seguís en Instagram, seguidme porque subí una foto con este bikini que se ve bastante bien. La parte de arriba es esta. Tiene un lacito para colgarte aquí arriba. Y otro por aquí abajo. Y luego la parte de abajo es el por qué me lo compré. La parte de arriba me gusta, pero la parte de abajo me gusta más. Tiene dos tiras a los lados y entonces te queda como una tira por abajo de la cintura y otra por arriba. Súper bonita, en verdad es negra básica. Y me costó el superprecio de 7,17 euros. Os voy a dejar el link en la cajita de información porque he visto que aún está el enlace en AliExpress. Así que, bikini nuevo para este veranito. Después, en AliExpress también me compré este conjunto que, oh, qué bonito que es. Es el conjunto de el top, la camiseta rayas. Que la camiseta rayas tiene aquí una cremallera. O sea, si os lo compráis, acordaros de abrir la cremallera porque yo me lo puse y me quedé así pegada porque no había abierto la cremallera. No sabía ni cómo sacármelo ni cómo ponerlo. Me quedé así súper embutida. Viene el top, que tiene aquí también un detallito por detrás para poner el botón. Un top normal, las rayas azules y blancas. Y luego te viene también con el short a conjunto. O sea, precioso. Y me costó el superprecio de las dos piezas. 10,68 euros. Y para acabar, lo que me costó más caro. Que me fui a la American Apparel porque me encanta esa tienda. Si no fuera por los precios que tienes, me compraría todo allí. Me compré este short de talla, tallaje, tallaje. Bueno, alto, que queda por encima del ombligo, casi por el pecho. Tiene el detalle este del doble de delante. Tiene bolsillos por delante, por detrás y por todos lados. Me compré la talla 26. Y me costó 52 euros. Pero bueno, un capricho de vez en cuando no hace daño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las compras que he hecho. Si os han gustado, os voy a dejar el link de los productos en la cajita de información. Y no olvidéis regalarme un me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.